Fui suspendido por una infracción de la ley de derechos de autor del milenio digital. Joder esta mierda. Ah, no lo hiciste, hijo de puta, pedazo de mierda. Marca mis malditas palabras. Voy a ir por ti. Voy a averiguar quién coño eres. Vas a enviarme reclamaciones falsas de derechos de autor contra mi cuenta de Twitter, perdón, mi cuenta de Twitch. Estás jodido. Que esto se note en vivo en internet. Estás jodido. Voy a hablar con Twitch sobre esto. Voy a asegurarme de que esto no vuelva a suceder, y tú estás acabado. No voy a permitir que estos hijos de puta intenten joderme a mí y a mi sustento. No. Absoluta y positivamente jodidamente no lo harás. No voy a cerrar mi maldita transmisión, no vas a poner mi vida en pausa porque seas un pequeño pedazo de mierda de Dingleberry pegado al culo de todos los demás que son personas responsables. No vas a salirte con la tuya quebrantando la maldita ley y haciendo esta mierda conmigo. Estás acabado. Estoy tan enfadado ahora mismo, vale. No vas a salirte conmigo. No vas a salirte conmigo. Gracias.